El grupo ganador de la Gaviota de Plata en Viña del Mar La fusión de dos corrientes musicales, la salsa y la música criolla Una explosión de ritmo y color Junto a grandes intérpretes La rumba final, cosa nuestra, salsa criolla Noches de espectáculo, este sábado a las 11 de la noche Por TV Perú, en conciertos mucho más que ver